Esto es solo el comienzo. ¿Por qué los destructores de Estados Unidos invadieron el Mar de Barents? Cuatro buques de combate, más de 30.000 toneladas de desplazamiento, cientos de misiles de crucero en instalaciones de lanzamiento vertical. El otro día, el grupo de ataque de la Marina de los Estados Unidos se acercó a las fronteras rusas. Los destructores Porter, Donald Cook y Franklin Roosevelt, con el apoyo de la fragata británica Kint, entraron en el Mar de Barents. Los buques de superficie estadounidenses invadieron esta región por primera vez desde mediados de los años 80. Según la redacción inicial del comando de la Sexta Flota de la Marina de los Estados Unidos, los destructores y una fragata visitaron el Mar de Barents para garantizar la seguridad en condiciones naturales difíciles y mantener la libertad de navegación y la interacción continua entre los aliados. ¿Qué significa exactamente esto? El Pentágono no especificó, pero enfatizó que había advertido a Moscú de antemano sobre la ruta de los barcos. A su vez, el Ministerio de Defensa ruso declaró que la visita de la flota norteña de buques extranjeros no sería ignorada. Las fuerzas y los medios de la flota del norte han comenzado a rastrear las acciones del grupo de ataque naval de la OTAN como parte de los destructores de Euro, Defensa Antimisiles. Porter, Donald Cook, Franklin Roosevelt de la Armada de los Estados Unidos y la fragata Uroken de la Armada del Reino Unido el 4 de mayo de este año al Mar de Barents, dijo el Centro de Gestión de Defensa Nacional en un comunicado. De qué tipo de fuerzas y medios estamos hablando no se especifica. Sin embargo, el martes parte del Mar de Barents estaba cerrado por realizar disparos de artillería desde el crucero de misiles Marshall Ustinov. Uno de los buques más poderosos de la flota partió para vigilar a las naves de un enemigo potencial. Por supuesto, él no será el único en cuidar al grupo estadounidense británico. No revelaré un gran secreto si digo que estamos creando un sistema integrado de iluminación aérea, superficial y subacuática en las latitudes árticas, dice Víctor Murakowski, editor en jefe de la revista Export Arms. Sus elementos principales ya están en funcionamiento. La puesta de sol de los destructores estadounidenses en el Mar de Barents es un excelente entrenamiento para este sistema. Pero en general, en tales situaciones, una o dos naves deben acompañar a un grupo de un enemigo probable. Los invitados son seguidos por la aviación. Como regla general, los submarinos también están involucrados. Todo esto debe haber estado involucrado. Los barcos estadounidenses no han aparecido en el Mar de Barents desde la Guerra Fría. Luego, la Flota del Norte, junto con la Flota del Pacífico, representaba una seria amenaza para los Estados Unidos y sus aliados. Estas asociaciones incluyeron docenas de submarinos estratégicos capaces de llevar cientos de ojivas nucleares a un enemigo potencial. Las áreas de alerta de combate de los estrategas submarinos están marcadas en el Mar de Barents, incluso ahora. Asegurar su estabilidad de combate y movimiento encubierto es una de las principales tareas de la Flota del Norte. Un adversario probable, por otro lado, está tratando de rastrear cada submarino para que puedan neutralizarlos rápidamente en caso de guerra. Hasta hace poco, principalmente aviones antisubmarinos y submarinos estaban involucrados en esto. Ahora decidieron usar naves de superficie. En los últimos años, la Marina de los Estados Unidos ha aumentado su actividad principalmente en el Mar Negro, donde sus destructores de misiles han visitado repetidamente, señala Murakowski. Su aparición en el Mar de Barents indica un cambio en la estrategia general del Pentágono. Después del final de la Guerra Fría, los estadounidenses no consideraron a la flota rusa como un digno rival y utilizaron las fuerzas armadas para operaciones expedicionarias en teatros terrestres de operaciones militares. Pero en los últimos años, Washington nuevamente ha comenzado a hablar sobre la necesidad de concentrarse en la confrontación con las grandes potencias, Rusia y China. Y están cambiando la dirección del entrenamiento operativo y de combate, la estructura de las fuerzas armadas, incluso conjuntos de armas y equipo militar. Uno de los elementos de esto es la entrada de un grupo de ataque naval en el Mar de Barents. El experto enfatizó que tres destructores del tipo Arlibur que son una fuerza formidable. Cada uno lleva hasta 96 celdas del lanzador vertical MK-41. Se pueden equipar con tomouts para atacar objetivos terrestres y municiones SM-2 y SM-3 para interceptar objetivos aéreos, incluidos misiles balísticos de alcance medio. Todas las armas están integradas en el sistema de control de combate AEGIS. Como regla general, para operaciones fuera de sus costas, la munición de los destructores se llena con los tomouts en un tercio, y el resto es SM-2 y SM-3. Como resultado, los tres destructores pueden dar una impresionante salva a lo largo de la costa con casi 100 misiles o repeler un ataque aéreo serio. Expertos y políticos coinciden en que la visita sin precedentes del grupo de ataque naval estadounidense británico al Mar de Barents es otro paso hacia la construcción de la presencia militar de la OTAN en la región del Ártico. A finales de enero, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, por instrucciones especiales, Nikolai Korchunov llamó la atención sobre esto. Nos preocupa la creciente actividad de la Alianza del Atlántico Norte en el Ártico. Estamos hablando franca y honestamente de esto con socios y la comunidad mundial. Nos preocupa especialmente el aumento de la actividad en el Ártico de los estados no árticos y los países miembros de la OTAN. Creemos que esto genera tensión, socava la preservación de la región como una zona de paz, estabilidad e interacción constructiva, dijo el diplomático. Funcionarios estadounidenses han hablado repetidamente sobre planes para hacer que la región sea libre para uso internacional. En 2019, el comando estadounidense publicó la Doctrina del Ártico, que implica, entre otras cosas, el bloqueo de la Ruta del Mar del Norte por buques de guerra. En estas condiciones, el Ministerio de Defensa no tiene más remedio que construir su propia presencia militar. A finales de febrero, el Ministro de Defensa, Sergei Shoigu, anunció el despliegue de otra división de defensa aérea en el Ártico. Según él, la Ruta del Mar del Norte está bajo protección confiable. Cada año, la flota trabaja con las fuerzas aerotransportadas y las fuerzas de operaciones especiales para defender importantes instalaciones industriales y proteger los intereses económicos de Rusia en la zona del Ártico. Pusimos allí una base confiable para crear infraestructura militar. Los complejos de viviendas administrativas, que no tienen análogos en el mundo, se construyeron en las islas de los archipiélagos árticos, en los que los militares llevan a cabo el servicio militar y el servicio de combate de forma rotativa, enfatizó el Ministro. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.